Desacierto o falta de sensibilidad, una diputada popular de las Cortes Valencianas ha acusado a los parados que reciben la ayuda de 400 euros de malgastar el dinero. Lo ha hecho durante una comisión de política y empleo celebrada hoy y en la que se discutía sobre entregar el subsidio con efectos retroactivos. Escuchen. Y que hay casos de las familias que efectivamente estaban en situaciones de necesidad y que a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma. ¿O utilizaban el dinero? Sí. Sí. O utilizaban el dinero para otras cosas no tan apropiadas y que no son el momento y el lugar de comentar aquí. ¿Utilizaban el dinero? Sí. Sí. Y la que acaba de pedir disculpas es la diputada del Partido Popular que ayer en las Cortes Valencianas llegó a decir que hay familias que gastan la ayuda de 400 euros en televisores de plasma. En un comunicado esta tarde reconoce que puso un ejemplo desafortunado. Eso dice ahora. Antes había intentado justificar sus palabras animando a escuchar todo el discurso. Lo hemos hecho. Y sorprendentemente hay más perlas reprochables. De hecho, el presidente de la Generalitat, Alberto Favra, fue el primero esta mañana en pedir perdón. La consellería no es una ONG que se vaya a poner en la puerta con dinero para repartir a diestro y siniestro. Fueron unas declaraciones muy desafortunadas y creo que falta respeto de tantas y tantas personas que lo están pasando mal. Y no hay nada más que decir. Que pedir perdón por las mismas. Aquí las lamentables declaraciones de una diputada del Partido Popular en las Cortes Valencianas, Pilar Sol, acusando a los parados de comprar televisores de plasma con los 400 euros de la prestación. Después se defendió diciendo que es que no habíamos escuchado toda su comparecencia. Bueno, pues la van a escuchar y es todavía más vergonzoso. Recuerda otras salidas de tono de otros políticos del Partido Popular. Y que a lo mejor luego se compraban una televisión de plasma. Con la misma chulería que en su intervención. No quieren caldo, dos tazas. Pilar Sol ha empezado el día de hoy, sin arrepentirse lo más mínimo y, por supuesto, sin una sola disculpa. Buenos días, gracias a todos por retuit. Espero hoy escuchar intervención completa en el archivo audiovisual del Scores. Y lo hacemos. Revisamos con esmero su discurso en busca de algún detalle que la justifique, pero ni rastro. Primero aclara que la Generalitat no es una casa de acogida. La consellería no es una ONG que se vaya a poner en la puerta con dinero para repartir a diestro y siniestro. Y después insinúa que la ayuda primero para los valencianos. Después ya se verá. Hasta ahora había muchos inmigrantes marroquíes, rumanos, rusos, sudamericanos que solicitaban esta renta garantizada. Pero es que ahora son muchas las familias de valencianos y valencianos que también la solicitan. Y hay que resolver examinando adecuadamente la documentación. Como nada hacía pensar que la diputada fuera a rectificar, ha tenido que hacerlo el presidente valenciano. Fueron unas declaraciones muy desafortunadas y creo que falta el respeto de tantas y tantas personas que lo están pasando mal. Solo después de las palabras de Fabra, la diputada se ha disculpado con este comunicado. Nunca fue mi intención ofender a quienes lo están pasando mal y por ello mismo pido de nuevo disculpas. Con disculpas o sin ellas, las perlas de Pilar Sol engrosan una hemeroteca llena de descalificaciones que curiosamente siempre han llegado desde el mismo lado. El que se jodan de Andrea Fabra, el cafelito de Beteta... Olvidarse del cafelito, olvidarse de leer el periódico. A los profesores de la educación pública se les ha llamado poco menos que vagos. Veinte horas son en general menos que las que trabajan el resto de los madrileños. Y a los padres que les apoyan, extremistas. Es una huelga de un contenido político extremista. Ahora son los médicos quienes protestan para intentar salvar la sanidad pública. ¿Serán ellos el próximo objetivo?